colisión, la UEFA no tiene que amenazar. Hay que hablar, seguido a esto, Pérez hizo referencia a esta Superliga como un los 12 que componen la Superliga, tres equipos de España, tres de Italia y seis de Inglaterra, a la espera de tres más, conforman el que sería la nueva Superliga Europea, FC. Barcelona Atlético de Madrid Real Madrid Inter de Milan Milan Juventus Arsenal Manchester City Manchester United Liverpool Tottenham Chelsea Pérez además habló de la no presencia de equipos como PSG y Bayern Múnich. No hemos hablado con ellos, no hemos tenido contacto. Sin embargo, el presidente del Bayern ya habló sobre esta Superliga Europea y la rechazó, exclamación doble, todavía no hemos invitado al PSG a la Superliga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!